Muy bien, estamos en vivo como siempre en la pantalla de América Tucumán. Nos gustaría comenzar de otra manera, de una forma quizás un poco más distendida, anunciando nuestras redes sociales, el número del espacio para el ciudadano, como lo hacemos habitualmente, pero lamentablemente tenemos que hablar de un nuevo hecho de inseguridad que le ocurrió a nuestra compañera de trabajo, a Mariana Romero, que en horas de la tarde fue asaltada cuando estaba trabajando para otro medio en el cual ella desempeña su tarea periodística. Hablamos de los primeros, que estaba en la zona de La Bombilla, con otro compañero de ella, con un camarógrafo también, fueron abordados por unos sujetos y lamentablemente tenemos que hablar de otro hecho de inseguridad que se da en nuestra provincia. Esto que vemos en imagen es lo que le sucedió a Mariana durante esta semana, que lo habíamos comentado, el día miércoles. Este es el video cuando se ve cuando el ladrón que tiene el celular de Mariana en sus manos escapa y esto lo pudimos tener gracias a las cámaras de seguridad de un colegio privado, porque las cámaras de seguridad de esa zona no existen, o por lo menos no tenemos acceso a eso. Digo no, ¿cómo vamos a seguir viviendo? ¿Cómo hacen los tucumanos para vivir diariamente, para vivir bien, para vivir tranquilos? Ya esta situación no da para más. Hoy nos da miedo salir a la calle a trabajar, nos da miedo sacar los elementos, sacar el equipamiento que tiene el canal, que es costoso y que es difícil de conseguir. ¿Para qué? Para estar expuestos a una situación de robo, una situación de inseguridad. Y los funcionarios, ministros, policía, los encargados están de manos de brazos cruzados. Nosotros hoy tenemos que contarles una situación que vivimos muy de cerca, porque se trata de una compañera nuestra de trabajo que ha sido asaltada dos veces en una sola semana y tenemos que hablar ya de cuatro veces en apenas dos meses, robos en los cuales ha perdido su material de trabajo. Y sabemos que, y lo que más nos lamenta de tener que contar esto, es que hoy lo estamos expresando como una vivencia propia con alguien muy cercano a nosotros, pero sabemos también que es una situación que les pasa a cada uno de ustedes, y muy a diario. En algún momento pensamos que nuestra herramienta de trabajo, una cámara, un micrófono, era algo que nos protegía, que nos mantenía o por lo menos nos daba el valor de salir a la calle a enfrentarnos a la realidad para después volver y tener el material para mostrarles a ustedes lo que estaba pasando en la calle. Hoy con un profundo dolor tenemos que decirles que sentimos mucho temor de salir a la calle, porque lejos de ser una herramienta de trabajo digna para poder expresar o para poder mostrar cuál es nuestra labor periodística, la de cada uno de nosotros, se ha convertido indudablemente en un instrumento que atrae más a la inseguridad y de esto somos víctimas muchos de los trabajadores de los medios de comunicación. Hoy, les digo, tenemos que hablar de nuestra compañera Mariana Romero, pero son muchísimos los colegas que sufren hechos de inseguridad y son muchísimos de ustedes, muchos de ustedes también que han perdido a familiares en hechos de violencia, robos a mano armada, robos indiscriminados que nadie sabe nada y si los ladrones son atrapados, en el mejor de los casos, porque la mayoría queda en la nada después de hacer muchísimas denuncias, nadie se toma cartas en el asunto, dentro de muy poco van a verlos en libertad, como ha sucedido con el asesino, por ejemplo, de Ana Dominé, que se me viene a la cabeza en estos momentos, que estuvo preso, salió a los 10 días y mató a Ana. Y como este caso, tenemos que contar muchísimos más. Nos preguntamos todos los días, cuando vemos hechos de inseguridad, cuando lo comentamos, lo analizamos, lo llevamos a sus hogares, ¿hasta cuándo? ¿Qué tiene que pasar para que de una vez por todas, abran los ojos, hagan un cambio rotundo en la materia de seguridad, ¿hasta cuándo, no? Digo, no sé, ya hablo como un ciudadano más, como un periodista que está parado acá frente a una cámara, tratando de brindar la información, tratando de ser el nexo entre los ciudadanos y los funcionarios, hablo ya como un ciudadano, un ciudadano común. Le tocó a mi compañera, le puede tocar a un familiar, pero digo, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué más tiene que pasar? ¿Cuánto más tenemos que soportar los tucumanos? Que pagamos impuestos, que aportamos al Estado, que trabajamos dignamente, que tenemos una familia, que venimos a trabajar que no sabemos si vamos a volver bien, porque es la realidad. ¿Hasta cuándo? ¿Qué más tiene que pasar? Y se lo digo a todos, gobernador, vicegobernador, ministro de seguridad, cualquier funcionario que está en casa de gobierno, en legislatura, en el lugar que sea, basta, listo, hagamos algo, hagan algo, porque ya es una situación que se escapa ya de las manos de la gente, la gente ya no sabe qué hacer, vemos linchamientos, vemos justicia por mano propia, porque hay un abandono total del Estado, no hacen nada. Y se los ve después en los videos, en las recorridas, caminando, todos amontonados, todos juntos, no cumpliendo protocolos, inaugurando un pozo que están tapando con tierra, que luego a los seis meses se vuelve a hundir. Entonces, dejémonos de joder, fácilmente. Uno ya quizás pierde a veces el vocabulario, la buena cordura, la buena educación que uno tiene, pero lamentablemente hay que llegar a este límite que uno tiene que elevar la voz para que la gente, si verdaderamente se merecen ser llamadas, llamada gente, hagan algo al respecto, ¿sí? Estamos frente a la pantalla, este es nuestro trabajo, somos la cara visible detrás de un equipo que trabaja para sacar al aire todos los días este noticiero y también tenemos la oportunidad que nos da nuestra profesión de poder expresarnos frente a cámara y llegar a muchos de los hogares tucumanos y somos conscientes de eso. Por eso es que ponemos mucha intensidad en lo que tratamos de decir porque sabemos que es el dolor de cada uno de ustedes, que es la preocupación que de cada uno de ustedes, pero sobre todo en el momento que estamos atravesando me parece que es la indignación que tenemos todos los tucumanos de ver la inacción de los políticos que tenemos al frente. Siempre que hablamos de un hecho de inseguridad apuntamos, indudablemente, es la lógica que nos indica cualquier razonamiento al ministro de Seguridad de la provincia. Me parece que esto ya excede y hay alguien superior a esto que es el gobernador mismo de la provincia. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿Quién va a dar la cara? ¿Quién va a hablar de estos hechos de inseguridad? ¿Quién nos va a dar una respuesta para saber cómo vamos a salir todos los días de nuestras casas sintiendo que vamos a poder volver a ver a nuestros seres queridos, que vamos a poder desempeñarnos en lo que cada uno hace con tranquilidad? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo hablábamos cuando tratábamos temas de la justicia y yo pregunto, ¿quién va a renunciar ahora? ¿Quién va a decir dignamente no soy capaz de esto, soy un inoperante, la situación me supera, no puedo, no lo sé hacer, no sé cómo hacerlo? ¿O cuántas vidas más de tucumanos tienen que perderse para que ustedes se den cuenta que son unos inoperantes en el cargo que están ocupando? ¿Que deben dejarlo, que deben abandonarlo y darle lugar a alguien que pueda hacerlo como es? Plata no falta, plata no falta para poder invertirla, entonces, ¿dónde está el problema? En la inacción de la gente que tiene que determinar cuáles son las decisiones correctas a tomar, alguien sea digno del pueblo tucumano y renuncie, por favor, alguien renuncie para que al menos nos quede la esperanza de sentir que todavía podemos cambiar, que en algún momento vamos a poder vivir tranquilos y que no nos van a matar todos los días como nos están matando porque morimos como moscas en la calle. Es una situación difícil de expresar, de no perder la cordura, pedimos disculpas a aquellos tucumanos que nos ven y que lamentablemente tenemos que quizás levantar la voz hablando por ellos, ¿no? Que quizás hablando tranquilo no nos escuchan, tenemos que enfatizar el reclamo de alguna manera. es un cúmulo de situaciones que abordan a la gente, que nos abordan a nosotros, somos seres humanos de carne y hueso y también tenemos sentimientos y los queremos expresar, nos dan la oportunidad de hacerlo, por suerte en este medio y no vamos a bajar los brazos para que ustedes que están detrás de esta cámara quizás obtengan alguna respuesta por parte de esta a ver, camada de inoperantes que tenemos en el estado en general, porque no es únicamente la culpa de una persona en general, es un cúmulo de situaciones que se dan, fallas en la seguridad, fallas en la contención para la gente vulnerable, falla en los sistemas de carcelarios porque el delincuente ingresa a la cárcel y no se reintegra a la sociedad de manera correcta, es más, están en la cárcel quizás peor en otras condiciones, pero bueno, será tema para analizar más profundamente, vamos a estar ampliando esta situación y este tema que nos involucra a todos los tucumanos y que nos involucra a nosotros también porque somos compañeros de Mariana, ¿sí? Es difícil comenzar, ha sido muy complicado este arranque del día de hoy, tienen ustedes quienes no estén de acuerdo con nuestra opinión por supuesto la determinación en la punta de su mano y es cambiar de canal, pero comenzar de otra manera este informativo sin hablar de lo que nos está pasando nos convertiría a nosotros dos que somos la cara visible de este noticiero en simplemente despachantes de noticia y no lo somos, no lo somos porque tenemos la posibilidad de trabajar en un medio libre y somos periodistas con mucha vocación y tratamos de hacerlo con mucho profesionalismo y sobre todo tenemos mucha sensibilidad con la realidad que vive cada uno de ustedes, estamos del lado de la gente y eso es lo que nos convierte y eso es lo que quizás nos hace enajenar de esta manera porque sabemos que es el sentimiento que tienen muchos, los que no, los que no estén de acuerdo, los que después critiquen, los que no quieran escuchar, como les digo tienen la posibilidad de cambiar o seguir y acompañarnos y que cada vez deseamos más en esta lucha para poder cambiar a un Tucumán que esperemos tenga alguna solución pronta. Esperemos que sí, uno tampoco pierde las esperanzas y no quiere llevar un mensaje de total negatividad, pero se da la situación esta y uno tiene que plantearlo de la manera que es.